Me gusta la noche en Nicaragua, me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué razón.